Música Amigas y amigos, hoy me le voy a meter al rancho a la meditación de Ati Kiwa. A ti, acá vengo yo a preguntarle porque yo la veo a usted con una actitud mesiánica, con una actitud hacia el universo, hacia el mundo, hacia la vida. ¿Qué nos dice usted de su meditación y cómo lo amarra usted ese evento tan importante que es el solisticio de invierno? Bueno, cuando frotamos las manos recordamos el primer fuego que se encendió. El fuego fue un aporte muy importante a la humanidad. El corazón de nuestra tierra es fuego y el corazón del cielo es fuego. Y dentro de nosotros siempre tiene que estar encendida esa chispa del corazón, ese fuego, ese calor. Es la felicidad, es la alegría de la vida. Entonces, bueno, para toda la gente que tiene frío el corazón, encender el corazón. Música El momento más importante para los pueblos indígenas es cuando el sol está cerca de la tierra. Es el momento en que nosotros colocamos los propósitos colectivos. En este solsticio de invierno hemos colocado el propósito de liberar nuestra tierra de los agrotóxicos y los transgénicos para sanar la tierra y pensamos que sanar la tierra es sanarnos a nosotros mismos. Y queremos invitar a todos los municipios, a todos los departamentos a acompañar este proceso. Realmente la declaración de Nausima, que es un lindo encuentro de los custodios de semillas de Colombia, invitados internacionales como Bionatur, que es la reserva orgánica de semillas orgánicas más grande del Brasil, del movimiento Sin Tierra, que traen una experiencia muy linda. Cocopeli, que viene haciendo un trabajo muy interesante de rescatar semillas desde Europa. Nos trajo una colección, por ejemplo, de 600 variedades de tomates realmente alucinantes, tomates morados, rojos, azules, pintones. ¿Y todas estas semillas se van a sembrar allá en la sierra? Sí, estamos trabajando en tener una reserva comunitaria de semillas. Hemos recibido semillas de todas partes, los mamos han hecho un bautizo de reconocimiento de las semillas, les están dando un lugar, llegaron plantas sagradas también, como tulasi, en fin, y la hemos acogido en nuestro territorio. Entonces llegó el momento de sembrar la vida, de germinar. Este encuentro que hubo en Nagosima, que es tan importante y que generó todo este movimiento casi después de ser internacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo va esto a afectar o ayudar a las comunidades campesinas, digamos, o a las ecualdeas que quieran acceder a ese banco de semillas que ustedes tienen allá? Venimos del llamado a la montaña, de la red de ecualdeas, hemos entregado semillas nuestras con sus historias, queremos que las críen, que las multipliquen, que esta sea parte de la tarea que entre todos tenemos que hacer, que sean comunitarias. Estamos en una campaña de que bajo ningún argumento se patenten las semillas nativas, que son herencia de los pueblos al servicio de la humanidad. Vamos a encontrarnos con la doctora Banda Nachiva en Costa Rica y les estaré contando de este importante encuentro, porque hemos decidido también que es una sola humanidad al servicio del cuidado de la vida, y bueno, en especial todas las mujeres conscientes, también a la red de ecualdeas Nachira, que sé que regalarles semillas con sus historias para que las sigan multiplicando aquí en el valle. Bueno, a nosotros nos interesaría muchísimo Nachira, que es una comunidad de mujeres, que también, como usted dice, también la democracia sale del fogón, el país debe salir del fogón, y que quisiéramos nosotros también en Nachira poder sembrar estas semillas que vienen de las culturas ancestrales. Así es, estaremos entregándole entonces a Nachira también nuestras semillas, y bueno, que la semilla de la vida y la paz germine en todo nuestro país, y que todos los colombianos en semillanativa.info conozcan de este trabajo y hagan parte de nuestra red del cuidado de la semilla nativa. Y bueno, la conexión elemental, agua, tierra, aire, fuego, y siempre un gusto, Angelita y todos los oyentes, compartir un poco nuestra tradición ancestral. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias, y a ustedes muy buenas tardes. A una semilla nadie le enseña, eres la memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla sin frontera. La Lupa